Es delicada la situación que afronta el país y el planeta en este momento por los temas de cambio climático y de adaptación. El llamado es a cómo entre todos hacemos una y somos corresponsables con la protección de los recursos naturales. Por ahora no tenemos reportados incendios en Santander, pues incendios grandes en el sistema de áreas protegidas. Seguramente se han presentado algunos eventos aislados, pero no están comprometiendo unos volúmenes grandes de bosque en las áreas protegidas. Está controlado hasta ahora, pues estamos en el momento más seco del mes y de la temporada. Esperamos que terminando febrero y empezando marzo, o empezando marzo, a mediados de marzo, podamos tener las primeras lluvias que nos ayuden a refrescar y a controlar toda esta ola seca que hay.